Vámonos ahora a Mérida, Yucatán, la Universidad Tecnológica Metropolitana. Es el lugar en el que muchas jóvenes han encontrado su vocación en campos de estudio considerados tradicionalmente para hombres como son las ingenierías. Nayeli es una joven estudiante de la comunidad maya de Tecó, Yucatán. Ella estudia entornos virtuales y digitales. Lo que más le gusta es crear videojuegos. Cualquiera puede estudiarlo y más sobre todo TICS, que ahora vino la pandemia y todos más, no estamos enfocados en eso. Creo que si conocen todas las carreras que hay de TICS les va a gustar y se van a enamorar igual. Nayeli es otra joven estudiante que está a punto de terminar la ingeniería. Incluso se ha ido al extranjero como parte de un intercambio. Asegura que las mujeres tienen importantes retos en estas áreas tecnológicas. Yo he visto que sí hay, o sea, si hay mujeres, me ha tocado en varias empresas tener compañeros mujeres. Pero siempre, o sea, al final de cuentas sigue siendo como una minoría. Ambas son estudiantes de la UTM, donde para animarlas, las autoridades de Yucatán ofrecen becas para mujeres durante el tiempo que dura la carrera. Algo que ha incrementado la matrícula, sobre todo en jóvenes de las comunidades. Para poder romper esta brecha de género entre hombres y mujeres en las carreras específicas, afines a tecnologías de la información, en mantenimientos industriales, aeronáuticas, ciberseguridad, etc. El camino no ha sido fácil, pero Nayeli y Naybi se sienten satisfechas de ser las primeras generaciones en romper los estereotipos. Las personas que les gusta el dibujo pueden hacer diseños digitales, pueden hacer personajes, vemos mucha animación, modelamos personajes, programamos videojuegos, porque igual los videojuegos son para niñas, aunque digan, ah, son para niños, no, también son para niñas. Ellas crean videojuegos en realidad virtual y aumentada. La matrícula de mujeres estudiando ingeniería y ocupando cargos importantes por su capacidad y no por su género va en aumento. Con imágenes de Oscar Roque para Imagen informó Flor Castillo.